Una vez hayamos trabajado el acompañamiento de una marcha, es decir, con bajos y acordes, o sea esto, o lo pueden hacer así, o aquí. Si tienen dificultad pueden hacer acorde versus acorde, no es lo más indicado, pero pues hay personas que tienen dificultad, entonces hacen esto. Por lo menos estamos haciendo ta 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 ta. Se tiene que tener claro esto, repito, estamos en un curso de iniciación al teclado, de manera que estos son fundamentos muy, pero muy básicos, elementales, para una persona de nivel de cero, que comienza pues por primera vez, redundantemente. Entonces, lo paso a seguir es cómo enlazamos los acordes. Entonces, la progresión más usual desde el siglo XVI hasta acá, en el modo mayor, es enlazar el primer grado con el quinto grado. El primer grado es do mayor, así como hicimos una escala de do, re, mi, fa, sol, la, si, siete notas, entonces cada nota corresponde a un grado, esos grados se escriben en número romano. primer grado, segundo grado, en este caso empezando desde do, primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, quinto grado, sexto grado, séptimo grado y octavo grado. Entonces, la relación más usual, repito, casi que desde el siglo XVI acá, en la música tonal, es enlazar el primer grado con el quinto grado, en este caso vamos a enlazar los acordes de do y de sol. Como ya armonizamos la escala y vimos que en la escala de do mayor, do es mayor y sol es mayor. Entonces, vamos a enlazar los acordes de do mayor triada y el acorde de sol mayor triada. Ahora, la teoría me dice, cuando usted vaya a enlazar dos acordes, pregúntese primero, ¿tienen nota en común?, es decir, ¿tienen nota igual?, entonces voy a verificar, do mayor es do, mi, sol y sol mayor es sol, si, re, entonces la nota común es sol. La teoría en el piano me dice, manténgala, átela, amárrela, entonces yo tengo do, mi, sol, pero sol, recordemos que sol es sol, si, re, entonces me quedan pendientes dos voces, que son si y re, ya sé que tengo sol, la dejo quieta, el mi bajará al re, en este caso es la quinta de sol, que es la nota más cerca, con el dedo dos, y el do resuelve así, que es la tercera mayor de sol, entonces cuando yo vaya a enlazar do mayor con sol mayor, me quedaría esto, así, este es el encadenamiento más elemental que haría un pianista, para empezar, repito, estamos comenzando, estamos trabajando en un curso de iniciación al teclado, finalidad, entonces esta es la recomendación que se sugiere para principiantes, comenzar por el primer grado y el quinto grado, la mano derecha va a ser 1, 3, 5 para el acorde de do mayor, y para el acorde de sol, ya este sol está en primera inversión, ya más adelante voy a hablar de las inversiones, hacemos si, re, sol, con el dedo uno, con el dedo dos, y con el dedo cinco, entonces repito miren, 1, 3, 5 para do mayor, o sea do, mi, sol, y si, re, sol, para el acorde de sol mayor, en primera inversión, la mano derecha, la mano izquierda, puede hacer lo mismo, una octava de bajo, se recomienda, la misma digitación, 5, 3, 1, acá, 1, 3, 5, pero cuando cambiemos al sol, si es 1, 2, 5, entonces se recomienda hacer esto, este encadenamiento, lento, si, con negritas, luego van acelerando un poquito más incrementando, y con la mano izquierda, si quieren hacer bajo, lo que acabamos de hacer en el teclado, lo vamos a explicar aquí, visualmente, es decir, gráficamente, utilizamos un pentagrama, ya sabemos, en clave de sol, en segunda línea, que sabemos que estas meditas generan el sonido sol, aquí, mi, y do, eso lo debe conocer un estudiante de música, ya lo hemos trabajado acá, entonces, tengo el acorde de do mayor, en estado fundamental, estoy hablando de la raíz, la fundamental, la tercera del acorde, y la quinta del acorde, entonces, la teoría me dice que este es el primer grado, voy a enlazar dos grados, en este caso, el primer grado, con el quinto grado, entonces, yo cuento, 1, o sea, perdón, do, re, mi, fa, y sol, sol es el quinto grado de do mayor, entonces, como sol mayor, voy a hacerlo aquí, voy a hacerlo y voy a hacer dos acordes distintos, primero, pregúntese, ¿tienen nota en común? entonces, mire, do, no tiene, sol mayor, no tiene do, sol mayor, no tiene mi, pero tiene sol, que aquí es la quinta, y aquí es la fundamental, entonces, la teoría me dice, bueno, entonces, si tienen un acorde en común, átelos, ¿con qué? pues con una ligadura, de prolongación, en este caso, entonces, ya este sol, ya lo tengo acá, me quedan dos notas, si y re, entonces, la teoría me dice, trate de resolver lo más cercano, el mi, bajaría al re, en este caso, es la quinta, si, o sea, resuelve, y el do, pues baja al si, tírenlo acá, este sol, ya no está en estado fundamental, como estaba aquí, sol, si, re, sino en primera inversión, es decir, que el si, o sea, la tercera, es la nota más baja, si, esta es la tercera de si, esta es la quinta, y esta es la fundamental, tres, cinco, uno, entonces, eso es lo que llamamos primera inversión, bueno, entonces, en el piano, en el teclado, se toca el do, con el dedo uno, tres y cinco, es decir, do, mi y sol, y cuando vaya al sol, bajo al si, con el dedo uno, al re, con el dedo dos, y el sol, se queda con el dedo cinco, es decir, vamos a llevarlo al teclado, venimos acá, y lo hacemos, auditivamente acá, do, mi, sol, do, mi, sol, lo encadeno con sol, si, re, sol, esta es la primera inversión del acorde de sol mayor, entonces, esto queda así, esto es lo primero que se recomienda estudiar, bueno, bueno, estábamos hablando ahora, acerca de, el tipo de encadenamiento, de los grados, entonces, el primer grado que se recomienda, enlazar es el primero, con el quinto, en este caso, do, con sol, entonces, yo recomiendo, empiecen con, el compás de dos cuartos, o sea, así, así, perdón, y luego, entonces, practiquenlo con dos manos, do, y luego sol, entonces, para tocar, digamos, una, una marcha, podemos hacer bajo, con la mano izquierda, y con la mano derecha de acorde, entonces, hacemos esto, vamos a ver, 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 vamos Gracias.